En otro tema, se hizo un recorrido por algunos poblados del plan Chontalpa, esto con la finalidad de constatar la aplicación de los recursos que se destinaron al campo en esa región e inspeccionar los avances que se tienen en los proyectos beneficiados. En el poblado C40 de Huimanguillo, Evaristo Salaya, productor de cacao, explicó cómo ha visto mejoría en el rendimiento de su plantación a raíz de la siembra de plantas mejoradas genéticamente. Demetrio Acosta, quien es auxiliar en campo, explicó parte del proceso y por qué esta nueva forma de siembra es una alternativa para el productor. Ya los productores no van a esperar tres, cuatro o cinco años que su plantación entre en producción, ¿por qué? Porque el material vegetativo que se les está entregando son variedades mejoradas. Mientras que el director general de desarrollo CEDAFOP, Juan Alonso Huerta, explicó que dentro de las prioridades que se tienen está el rescate del cacao, además del rescate del campo en general. Acciones como estas que estamos realizando en lo que es el cacao, lo hacemos en el arroz, lo hacemos en caña, lo hacemos en palma de aceite, lo hacemos en maíz. Se está trabajando intensamente para cumplir, para detonar lo que es para nosotros el orgullo en Tabasco, que es nuestro campo. Estés donde estés, siempre estarás cerca. Contrata un plan Telcel Pro 700 con redes sociales, más datos y mucho más, por 499 pesos al mes. Sigue conectado, acercándote a lo que te importa. Ven a Sistel, distribuidor autorizado Telcel. Sistel presentó Sistel presentó